Para mejorar la obra de paso que se encontraba muy estrecha y no pasaban dos vehículos a la par, la alcaldía de esta cabecera departamental ha destacado una cuadrilla de trabajadores para construir el puente en Cacerío Desvío, la ramada del Cantón San Francisco. Bueno, esta es una obra de paso sobre aquí en el Cantón San Francisco, que antes solo tenía tres metros de ancho y hoy se le está ampliando a que va a llegar a 5.90. Y aquí ya van a poder pasar dos carros de una sola vez y va a tener espacio para que los peatones puedan pasar allá a la par de una que la rampla y que va a tener pasamanos. La obra se construye a un costo de 10 mil dólares que será finalizada en el presente mes. Es una obra arriba de 10 mil dólares y era algo que la comunidad nos había pedido y pues aquí se le está cumpliendo. Ahí por mayo hasta una vaca se fue por la creciente que sobrepasaba la quebrada aquí. Es porque solo tenía dos tubos, entonces hoy ya se le agregó un tercero más, entonces ya tiene el agua, tiene más paso. A la nueva obra de paso se le han instalado tres tuberías de mayor diámetro para evacuar las grandes cantidades de agua que corren por el invierno que inundaban las casas cercanas. Ya es más ligida porque como usted sabe que adentro de la casa no está al día, pero a creciente, este ponte que estaba, pues estaba muy bajito. La obra está avanzada. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.